El decreto ejecutivo número 19 que entró en vigor este martes y faculta al gobierno a decomisar vehículos, así como allanar moradas de casos sospechosos de COVID-19, podría ser inconstitucional. Para que puedan entrar a allanar una casa sin orden constitucional, sin una orden judicial, perdón, se requiere que haya una suspensión de los derechos constitucionales. Pero simplemente porque las autoridades de salud creen, piensan que puede ser, ellos por decisión administrativa no podrían entrar a mi criterio. Tanto el abogado constitucionalista como el procurador Apolónio Tobar indican que para implementar esta normativa se requiere una nueva suspensión de garantías constitucionales, ya que una vivienda puede allanarse solo con orden judicial. Para que las autoridades puedan entrar en una casa asumiendo que hay un riesgo, necesitan una orden judicial. Entonces lo que tiene que hacer el ministerio es pedirle una orden a un juez, explicarle por qué quiere entrar en esa casa. Pues el artículo 20 de la Constitución establece los supuestos en los casos para que se pueda ingresar a la vivienda, y esto es porque haya cometido un delito, o que esté en flagrancia el delito, o porque la persona lo consienta. Mientras no ocurra eso, no puede hacerse. Por su parte, el presidente del primer órgano del Estado asegura que le hicieron estas observaciones al secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, quien habría aceptado las falencias y prometió hacer cambios para no violar la Constitución. Y se le dijo al señor secretario privado de la presidencia y al señor ministro de Salud que hagan los cambios que tienen que hacer, digamos, en ese artículo, creo que si es el 15, si mal no recuerda, que da esa potestad y que hagan la modificación. Ahí serían los abogados los que tendrían que dar eso. Con el decreto ejecutivo número 19, el gobierno es más severo, con el castigo por violar la cuarentena, ante la negativa de los diputados de aprobar una prórroga a los decretos de emergencia y régimen de excepción. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.